las flores. Les voy a presentar todas las flores primero. Hortensias verdes, les recuerdo que las hortensias verdes es como la flor termina cuando pierde el color. La hortensia comienza de colores, ya sea blanca, morada, rosa, azul, y al final, cuando se empieza a secar o en su etapa final se hacen verdes. Este, cuando están de este color, es cuando se pueden secar, cuando están de colores, no las puede secar. Entonces, vamos a usar hortensias, vamos a usar rosas, hoy vamos a usar estos safaris leucodendrons que me encantaron. Miren el colorido, cien por ciento de otoño, me fascinaron. Tenemos clavelina en color, como un color vino, me gustó también mucho. Uy, proteas, miren nomás qué belleza. ¿Y qué más tenemos? Tenemos leatris, este es flor de punta y moradito, como que es un color de otoño, muy padre. Y por último, sin ser la menos importante, me encantan, miren los minis empazuchiles, miren qué bonitos están. Están listos para la canasta, preguntan que si así la venden, que qué hermosa está. Ay, bueno, también, ¿verdad? Qué bellezas con las que uno se llega a encontrar. No, esta calabaza, pues así la compré. Lo que pasa es que en Estados Unidos encuentras todo, pero ahora que estamos queriendo ser más ecológicos, lo puedes hacer uno, me imagino que es una canasta forrada de musgo, que lo pegaron, y en la parte de abajo le pusieron corteza, y esa sí puedo ver con un tipo de red, de netting, de red de hilo, y tiene cortecita. ¿No quieres hacer un close-up? No. Y por dentro trae un plástico para protegerla. El otro día me preguntaban qué tipo de plástico pueden usar para proteger sus cosas, pues un plástico grueso. Lo importante es que van a usar plástico entre más grueso, más de doble uso puede ser. O en algunos países, pues ya tienen este plástico ecológico, en México no, pero en Inglaterra sé que sí. Ok, ¿qué voy a hacer? Ya tengo mi canasta, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar con el follaje. El follaje me va a permitir tener un armazón, voy a hacer una canastita redonda, y esto lo voy a hacer porque me lo han pedido muchísimo. Hago una aclaración, constantemente, alguien tiene que comentar que por qué no uso navaja, y por qué uso podadoras. Uso podadoras porque sé que muchas de las personas que están aquí solamente quieren aprender por diversión, por placer, porque les gustan las flores, y la verdad, yo sé que muchos de ustedes van a usar podadora, y yo no les voy a enseñar a usar la navaja, porque cuando quieran aprender, van a tener que comprometerse y estar dispuestos a cortarse sus deditos, pero aquí es para divertirnos, por eso no uso navaja. Cuando yo trabajo en mi taller sola, siempre uso navaja. Ahí vamos, a mí me gusta, voy a hacer una canasta redonda, comencé poniendo en tres puntos mis rosas, ahora voy a poner tres rosas en la parte de arriba, en diagonal, porque es una canastita redonda, la quiero hacer más bajita que el asa, para que no pierda la forma de la canasta. La razón que estoy haciendo este arreglo, es porque muchos floristas me escriben a preguntarme cómo pueden hacer una canasta sin espuma floral. bien, 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 y ahora le voy a poner entre mis rosas, estos, saludos al puede ser un follaje, el eucodendron, a mí también me gusta como flor, porque miren, como tiene una punta bien bonita, pareciera una florecita. ¿Y qué hago? Les voy a platicar, cuando hago un arreglo redondo, yo lo voy dividiendo en tres secciones, si se fijan, tengo tres rosas en la parte de arriba, distribuidas en tres puntos, tres rosas en la parte de abajo, intercaladas, si yo tengo dos rosas aquí, al centro puse otra rosa, si yo tengo dos rosas aquí, al centro hay otra, y así, más o menos, de esa manera voy distribuyendo equitativamente mis flores, ahora le voy a meter un poquito de morado. Esto está quedando bien bonito, es una canasta otoñal, le vamos, pero miren, esta leatriz está como encima de la rosa, no sé, ahí está. Vamos a ponerle como flor de relleno, o de el mini cempasúchil. Música 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 Quiero que vean algo bien importante cuando hacemos canastas, cuando hacemos arreglos redondos, es tratar de trabajar en tres, 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 tres rosas arriba, tres rosas abajo, tres leatriz, tres puntos donde están los leucodendros, de esa manera logramos armonía, balance, y que esté bien distribuidas nuestras flores. No tiene que ser una canasta de musgo, puede ser una canasta de maderita, yo la quise hacer en esta de musgo porque es una canasta otoñal, y porque la tenía, pero aquí lo importante era enseñarles cómo podemos, sin usar espuma floral, hacer una canasta, si se le tira un poquito de agua no pasa nada porque la canasta no se va a desbaratar. Lo único cuando hacemos una caja con flores directo al agua sin espuma, ahí sí les recomiendo que a la hora de transportar su arreglo quiten su base de vidrio y lo transporten por separado y cuando lleguen con su cliente ya pasan la base de vidrio a la caja, pero todo lo demás si se moja poquito no va a pasar nada, el musgo ayuda a que casi no tire agua. Entonces anímense, experimenten, jueguen. Muchas gracias.